La Comisión de Tránsito del Ecuador dio de baja a los dos agentes que el pasado 17 de julio se burlaron de un joven motociclista en el Azuay. Por otra parte, el director ejecutivo de la institución, José Gálvez, aclaró sobre la competencia de la vía perimetral en Guayaquil que pasaría al control de la Autoridad de Tránsito Municipal. Ante el anuncio de que en los próximos días la Autoridad de Tránsito Municipal asumirá el control del kilómetro 7 de la vía perimetral en Guayaquil, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue enfático en señalar que la competencia de esta arteria le corresponde a la institución según la ley. Nosotros creemos, sin temor a equivocarnos, que tenemos derecho a controlar las vías y redes viales estatales. Y la vía perimetral es parte de una red estatal. Que no nos digan que se asume la competencia porque la Comisión de Tránsito no está haciendo un buen trabajo. La Comisión de Tránsito hace un buen trabajo. No obstante, dijo que mantuvo una reunión con el gerente general de la ATM, Andrés Roche, con quien llegó a un acuerdo. Hemos quedado el día de hoy que en los próximos días vamos a reunirnos con la finalidad de que este tema no sea en realidad un problema que afecte a la ciudadanía. Por otra parte, José Gálvez anunció que fueron sancionados los uniformados que el pasado 17 de julio se burlaron de un joven motociclista en un cantón de la SOAE. El día lunes han sido notificados con la baja de la institución. Además, resaltó el hecho de que la coronel Araceli Hernández haya asumido el pasado viernes la jefatura del cuerpo de vigilantes de la institución. Tenemos la firme convicción de que esta mujer, aquí a mi diestra, va a augurar mejores días para todos y cada uno de los ciudadanos. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.